Los con los chicos, el bebé llegó Video diario, vuelve a ser gusto Por fin, mi reina, ya me ha mostrado Los con los chicos, el bebé llegó Los con los chicos, los con los chicos Bebé y bebé Ahorita hablé con la muchacha de este departamento y me recomendó Y me lo he cortado y me lo he cortado Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Disculpen las fachas He estado ocupada haciendo otras cosas El día de hoy Me peiné según yo, bien rápido Pero ahorita me voy a arreglar chicos, ahorita sí Vamos a ir a un cumpleaños, nos invitaron Una amiga Solamente vamos a ir Dorian y yo porque Jorge trabajó Y está un poco cansado Y vamos a comer el recalentado del pozole Que está riquísimo Así que vamos a comer eso Te les voy a enseñar Antes de llegar Es que está bien pesado Chicos, ya tiene tiempo que no lo subíamos aquí Aquí en su carrito Míralo, brincando Me gusta cuando brinca Ya regresamos chicos del cumpleaños Y no les grabe nada Porque pues ya, no sé La gente ya se había ido Es verdad Es que ya llegué ya tarde Y ya se habían ido todos Ya nomás llegamos a Dorian y yo No sé si tuvieron piñata No sé, fue algo muy pequeño Mi amiga me invitó ya a última hora Porque solamente iba a ser una cena Y pues sí Estuvimos ahí un ratito con ella Y ya Jorge fue por nosotros Aquí estamos en el cuarto de Dorian Y estamos viendo cómo está quedando todo Porque ya casi termina Jorge Solamente falta una cosa más Y digo Jorge porque él es el que ha estado colgando las cosas Como los cuadros y así, esas cositas Aquí está todo bien Aquí vengo, ¿verdad? Parece que sí allí Chicos, solamente una probadita De lo que estamos haciendo aquí ahorita A ver, cambiarle de color Es que queremos ver la camiseta de Dorian Ahí se ve regular Es de color naranja Y ahí parece que brilla en la noche Dorian Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Saben que no he bloqueado el día de hoy? Y he estado súper ocupada Porque ahorita que aproveché Ahorita que Jorge y Dorian están dormidos Para limpiar todo aquí el cuarto Ya barrí, ya atrapié Hoy pasó que Dorian no se quiso dormir No se quiso tomar sus siestas Así que estuve más tiempo con él Cuidándolo Y es que a veces pasa que Le da molestia por los dientecitos y eso Así que me quedo con él Y no se quería dormir Hasta ahorita que llegó Jorge de trabajar Se durmió Dije, no, entonces Voy a aprovechar a hacer todo ¿Saben qué? Estoy bloqueando y con un ojo Me acabo de dar cuenta ahorita en el lente Que solamente tengo maquillado Un ojo es que estaba practicando Mi línea de gato con un delineador De Maybelline Que por cierto Esta es Uno de los peores delineadores que he usado Porque me talle así un poquito Y se empezó a caer El delineador Así que no se los recomiendo Se los voy a enseñar Qué pena, se me había olvidado chicos Que estaba grabando Y que tenía pintado mi ojo Porque eso fue de hace rato Y dije Se durmió a Dorian Y también se durmió Jorge Y dije, no, voy a aprovechar A hacer todo lo que tengo que hacer Pero vean, este es el delineador Según que es uno de los buenos Pero no, para mí no me funcionó Este se llama Master Duel No sé si se vea Pero se empezó a pelar No me gustó para nada Pero me voy a continuar chicos A seguir aquí limpiando Voy a trapear ahorita Así que nos vemos al ratito Chicos, acabamos de llegar Y disculpen mi cabello Me metí a bañar Y así quedó todo Todo greñudo Ah, llegamos de ahí Pero ¿de dónde era? No, pues hoy fue el último día Del tratamiento de nuestras inyecciones Y que creen chicos Ahorita que llegamos Yo siempre volteo para una dirección Aquí cerca de casa Siempre mi mirada va a esa dirección Y siempre me toca ver algo Ah, algo Que no se ve en un día Común O como podría decirlo ¿Cómo se dice mi amor? No No he identificado Miré un objeto No Un objeto Volador Volador No identificado Un UFO chicos Y no voy a decir que es como un extraterrestre Como les digo Es como dice Es un objeto no identificado Porque Y siempre me toca verlo diferente Porque lo Hace un tiempo Miré que era como una Como si fuera una letra Como una V Hacia el revés Así Y eran luces Así separadas Así en una letra V Y ahora que llegué Pues siempre me paro Me bajo del carro Y me paro Y me quedo yendo para allá Y que Que si de repente Habían unas luces Era una luz amarilla roja Se prendió Y después era otra Y después otra Y que le hablé a Jorge Porque Jorge apenas Estaba bajando del carro Y iba a bajar a Dorian Pero le dije Apúrale 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 Ven Ven a ver Ven a ver Y lo alcanzó a ver Y ya cuando volteó Pues lo alcanzó a ver Y ya se quitó Se quitó Y le dije Ay que bueno que te tocó verlo Porque así me vas a creer Y él dice pues Dice que siempre me ha creído Pero Pero es mejor Que alguien ya Lo vea contigo Porque así ya como que Lo hace más creíble Y no solamente Le estás contando siempre Lo mismo De que mira Hoy mire esto O otra vez mire esto Porque a veces Cuando viene manejando No lo alcanza a ver Ya cuando él voltea Ya no lo ve O a veces Está haciendo otra cosa Como bajando la comida O algo Y no lo alcanza a ver Pero hoy lo alcanzó A ver chicos Y no pues De aquí que hubiera prendido La cámara Ya se hubiera quitado Porque fue algo Que pues pasó De repente Y siempre Siempre es Hacia la misma dirección Ojalá que no vean Los de Los de NASA Este video Porque después me van a Van a ir a investigar Eso y van a querer Que ya Los de NASA Van a querer Venir a A decirme Que ya no ande hablando De eso Y que no diga Porque así ha pasado Que luego les dicen No pues Fue un experimento Porque ha pasado Que dicen No pues No es nada De extraterrestres Son experimentos Que estamos haciendo De noche Porque pasó Que en Phoenix Que nos queda Una hora de aquí Estaba Pues unas luces Que se aparecieron Y mucha gente Pues ya tiene Sus celulares Sus cámaras Empezaron a grabar Y ya después Dijeron Los de las noticias Que Que no Que no se preocupara La gente Que era solamente Un experimento Que habían hecho Los de Creo Los de NASA No recuerdo Que eran unas luces Como con fuego No sé Que habían aventado En el En el aire Aquí está Dorian Chicos Y aún le tengo Aquí sus Sartencitos O Aquí le tengo Unos platitos Y las cucharas Para que jueguen Y sí Se ha entretenido Jugándolos Y Anteriormente Le habíamos puesto Todas las pelotas Pero ya no nos gustó Así Las guardamos Miren Me gusta morder Las cucharas Están limpias Que lindo De veras Todos los juguetitos Casi la mayoría De los juguetitos Los tiene él En su cuartito Por eso aquí No tiene juguetitos Y pues Como había leído Pues que es bueno Bueno que les gusta Jugar así con los sartenes Y eso Pues ahorita Le puse eso allí Dorian Di adiós Chicos Di adiós Chicos Chicos Disculpen El vlog Que voy a Ahora sí Hoy sí voy a juntar Los dos vlogs El de hoy El de ayer Porque si no grabé No grabé mucho Pero ojalá que si Mañana grabé más Que me acuerde de hacerlo Porque ya va a terminar Veda Y Mañana vamos a ir Al consulado De México Porque la vamos a sacar Ya no les expliqué bien Porque Vamos a sacar la acta A Dorian Pero Ya le habíamos sacado Unas actas De nacimiento De Estados Unidos De Ciudadanos Estados Unidos De Bueno de Arizona ¿Verdad? Porque nació en Arizona Pero le queremos sacar Su acta de nacimiento Mexicana Por eso sé que Tal vez se escuchó Un poco confuso En el vlog pasado Donde les hablé de eso Ya va a terminar Veda Y Y pronto van a ver Mi look nuevo Pronto 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 No se me desesperen Mi cabello natural Buenas noches chicos Ya ni vloggué mucho Pero cuídense mucho Nos veremos después Chicos ya nos estábamos Realizando para bañar a Dorian Y que vemos Veo una araña Una araña grandota Y hoy como les digo Me la pasé limpiando Aquí el cuarto El clóser Y miré la telaraña En el techo En el clóser Y dije Yo creo habrá una araña Por ahí No sé si sea esa Ojalá que sea esa Pero que ya no haya más Está bien grandota chicos No sé si se alcanza a ver Porque en pantalla A veces como que se ven Más pequeñas Pero dice Jorge Ya estamos listos Para Halloween Se los voy a enseñar Ya los últimos días de Veda Y como les había prometido Va a haber cambio de look Así que le dije a Jorge Que me grabara mi cabello Porque pues ya Va a ser las últimas veces Que lo van a ver así Y lo tenía más largo Pero me corté como 6 pulgadas Lo tenía como por acá Pero si me corté Las 6 pulgadas Porque ya Ya era mi largo No podía despedirme del vlog de hoy Sin enseñarles Sin enseñarles la nueva pijama de Dorian Que nos encanta Es de 18 meses Pero vean Le queda bien Bueno es para un año y medio Pero ahorita le queda bien Él tiene 8 meses Le queda un poco grande Pero como que En un mes más Tal vez le quede Perfecto Perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video